Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ivonne, si deseas comentarnos algunas palabras previas, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Primero agradecerles, me presento. Soy la licenciada Ivonne Casa, titular del despacho de abogados Alcázar Bonlenin. Somos una firma de abogados especializados en el sector de las telecomunicaciones y estamos establecidos en la Ciudad de México. Amablemente, pues, esta participación se ha llevado a cabo por, pues, invitación del ingeniero José Yafara, a quien le estoy muy agradecida, y también quiero agradecer el espacio al ingeniero Jorge y al ingeniero Alfonso. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, poder llevar este contenido a nuestros grupos. Tenemos algunos grupos en Facebook, dedicadamente a la comunidad WISP, en donde estamos dando consejos de carácter legal. Pues, como es materia de este webinar, esta tecnología ayuda a que exista menos ruido en la topología de todos aquellos operadores. Y, pues, finalmente, este contenido es para llevar a que ustedes puedan conocer mejores oportunidades de desarrollo. Y nosotros en la Ciudad de México, pues, estamos asesorando a los clientes que desean regularizarse ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es importante saber que las frecuencias licenciadas no pueden ser utilizadas por operadores en el esquema de comercializadora. Estas siempre tienen que ser utilizadas por operadores que operan bajo un título de concesión única comercial. Todos estos detalles los pueden encontrar en los grupos que estamos administrando en Facebook. Pueden encontrarlo como WISP, consejos legales. Y, pues, nada más invitarlos a que nos conozcan. Les repito el nombre del despacho, Alcaza Von Lenin. Y, pues, estaremos muy contentos de que puedan contactarnos en el caso de que requieran consultoría para conocer el rango de regulación que aplica para su negocio en concreto. Y, pues, esto sería, de alguna manera, la información que me gustaría acercarles. Ingeniero, pues, les cedo la palabra. No sé si le gustaría que concretamente aterrizáramos algún tema en especial. Pero sí me gustaría entrar en materia con usted. Sí, bueno, vamos a proceder ya con el tema como tal de esta presentación del día de hoy. Agradezco también la invitación a ustedes por, básicamente, coordinar este evento y, digamos, transmitir un poco de conocimiento a toda la comunidad que ustedes están administrando en Facebook para que realmente conozcan cuáles son los beneficios de utilizar nuestro sistema de antenas y que, bueno, que puedan, básicamente, lograr el objetivo de que persiguen como WISP, ¿no? Que es dar un servicio de calidad al cliente de la última milla. Y, bueno, ser capaces de sentar las bases para un crecimiento de su infraestructura, pero también de su base de clientes. Entonces, como bien ven la pantalla ahora mismo, la diapositiva. Mi nombre, como mencionó la licenciada Ivonne, es Jorge Fernández. Soy el gerente de producto para las regiones de América Latina y España por RF Elements. Y hoy vamos a estar dando una presentación, un webinar un poco interesante para muchas personas, para los cuales nos conocen y los que no también. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda porque vamos a reflejar también muchos escenarios que estoy seguro que están enfrentando en el día de hoy y cuáles pueden ser las posibles soluciones con nuestra tecnología, específicamente hablando de las antenas cornetas simétricas y asimétricas. Entonces, bueno, sin más espera, vamos a pasar directamente a la primera diapositiva de la presentación del día de hoy. Bueno, ¿por qué emigrar a esta tecnología de las cornetas? Esa es una primera pregunta, digamos, que nos podríamos hacer. Hay varios síntomas que ya les pueden estar indicando a ustedes como ISPs, como operadores, WISP, ¿no? Que están indicando que emigrar podría ser una buena idea. Se trata, por ejemplo, como ya lo vieron, de un excesivo ruido de fondo, un rendimiento de red inestable, tasas de modulación que también sean inestables y, bueno, al final del día, todo esto se transforma en problemas de latencia y demasiadas quejas de su base de clientes. Todos estos elementos podrían tener un resultado más sutil, ¿no? Lo cual se podría decir que es su incapacidad de crecer y sentar las bases para crecer como un negocio. Pero, bueno, si nos hacemos la pregunta por qué, bueno, también tenemos que reconocer cuáles son los posibles problemas que pueden haber con la migración a este tipo de tecnologías, ¿no? En primer lugar, bueno, no hay, digamos, instrucciones generales sobre dónde comenzar. O tal vez, quizás, bueno, la ruta de ejecución hacia una migración no está claramente definida. O puede ser también que ya usted probó en cierto momento, digamos, las cornetas y no está seguro de los resultados que está viendo y de qué significan. O para comenzar, quizás está completamente confundido sobre qué hacer con las cornetas. Y, bueno, eso ustedes deben de entender que es algo completamente normal. Eso está completamente bien. Bien, entonces, cualquiera sea su caso, este seminario web del día de hoy va a abordar cada uno de estos temas por separado y le va a explicar a ustedes cuáles son las pautas que deben tener en cuenta a la hora de realizar una migración hacia este tipo de tecnologías para que sea siempre con el objetivo de que su red sea más saludable y de que pueda alcanzar el éxito en, digamos, en el servicio que está brindando a todos esos clientes de la última milla. Bueno, hay un par de posibles, digamos, caminos que pueden seguir ustedes cuando desean realizar una migración a las cornetas. En primer lugar, bueno, el lado izquierdo lo están viendo, se basa en aumentar la cobertura, lo que significa que usted va a cambiar parte de la red que tiene implementada ahora mismo. O sea, va a cambiar solo algunos sectores que ya tiene implementados ahora mismo para facilitar el uso de las cornetas. Y, bueno, en segundo lugar, pues este sería el caso donde usted va a realizar una torre, un despliegue, un sitio completamente nuevo y lo va a hacer completamente desde cero. Ambos casos tienen detalles específicos que vamos a analizar un poco y, bueno, ustedes deben conocerlos y vamos a entrar un poco en detalle en cada, digamos, elemento que debe tener en cuenta al realizar bien o el camino uno o bien el camino número dos. Antes de pasar al desglose un poco de la migración, hay varias cosas o, digamos, varios elementos que idealmente usted debe de saber antes de comenzar a realizar una migración con este tipo de tecnologías. Nuestras cornetas ya están en el mercado desde el año 2014 y nuestros clientes ya han acumulado una gran cantidad de conocimiento sobre cómo usar las cornetas en las que ya usted puede apoyarse. Puede encontrar, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas de otros WISP personalmente o en varios foros de usuarios en los canales de las redes sociales. En segundo lugar, es muy importante que tenga en cuenta que usted debe enfocarse en resolver realmente los problemas que usted tiene. O sea, tómese el tiempo para averiguar cuál es el problema que usted está enfrentando realmente. Y, bueno, cuando ya conozca cuál es el problema, ya va a estar a la mitad, podríamos decir, de su resolución. El espectro también es uno de los recursos más valiosos que tienen los WISP que utilizan bandas sin licencia o con licencia, da igual. Por lo tanto, es muy importante que ustedes comprendan cómo se utiliza el espectro y, por lo tanto, cómo se limita en su área y ajustar la aplicación o la planificación de su red sobre esa base. Además, a pesar de que el espectro puede existir zonas, vamos a decirlo así, que el espectro está más limpio, es muy importante que ustedes conozcan que deben utilizar solo a la cantidad que necesite para brindar el servicio que está vendiendo. En resumen, use el espectro que tiene de una manera inteligente. Y entrando un poco más ya en el tema de la presentación, bueno, no es necesario, por ejemplo, que usted cambie todos los sectores de una torre que tiene actualmente para probar con éxito si las cornetas van a funcionar o no van a funcionar para usted o para su despliegue en específico. O sea, no es necesario que usted elimine en una primera iteración todos los sectores, digamos, del tipo patch array o sectores tradicionales también como se le conoce. No es necesario migrar todas estas antenas de una sola vez para ver si su red puede mejorar. En cambio, lo que usted puede hacer, o sea, usted puede ir sectorizando poco a poco su red. Usted puede, por ejemplo, seleccionar sectores donde existe un peor rendimiento y, bueno, puede cambiar ese sector por cornetas y observar cómo se comportan. De esta manera, no es necesario que usted se comprometa, digamos, a realizar una inversión importante de una vez, sino que primero, vamos a decir, usted pruebe el agua, pruebe cómo funcionan con un riesgo bastante mínimo. Debido a que las cornetas son muy diferentes al funcionamiento de los sectores tradicionales, usted necesita saber dónde se encuentran sus clientes. Si bien con los sectores tradicionales es muy probable que ustedes tengan quizás o que hayan podido conectar clientes que se encuentran en la parte trasera o en lugares inesperados, esto no podría ser el caso con las cornetas porque las cornetas no contienen lóbulos traseros ni laterales y entonces clientes que, por ejemplo, se encuentran en la parte trasera del lóbulo de una antena sector tradicional, cuando usted migra a una antena sector, a una corneta simétrica, a una antena sector simétrica, esos clientes que están en la parte trasera se pueden quedar sin conexión. Es muy probable que no tengan señal porque la corneta no tiene, o sea, carece de esos lóbulos traseros y carece también de lóbulos laterales. Por lo tanto, es muy importante que esto ustedes lo tengan en cuenta cuando van a realizar una migración de sectores tradicionales. Muy importante es comprender también el hardware que usted está utilizando en este momento. Las cornetas resuelven el problema del ruido y la autointerferencia debido a la falta de lóbulos laterales. Entonces, una vez que se resuelva el problema del ruido, tenga en cuenta que el resto del hardware en la ecuación también tiene limitaciones. O sea, usted solo puede jugar y esperar resultados dentro de las limitaciones del hardware, o sea, dentro del chipset que tengan los equipos tanto de CPE como de AP. En otras palabras, bueno, el rendimiento máximo que usted puede esperar va a estar limitado por el rendimiento que puede manejar sus radios. Y en el mejor de los casos, las cornetas van a permitir que esos radios funcionen al máximo de su poder de procesamiento. Las opciones de selección de ganancia con los sectores tradicionales son bastante limitadas. Además, esto lleva a que los usuarios desarrollen un hábito de usar antenas con demasiada ganancia en situaciones en las que una antena con menor ganancia es más que suficiente. Como en esta comparación, por ejemplo, para cubrir los clientes seleccionados, usted no necesita una antena de alta ganancia. Y no solo eso, la menor ganancia del punto de acceso va a mejorar el piso de ruido con el que está funcionando el radio que está acoplado a ese punto de acceso gracias a la menor ganancia, pues entonces el AP va a recibir menor ruido evitando las fuentes distantes de interferencia que pueden existir en esa área de despliegue en particular. Con los sectores tradicionales sucede algo también. La inclinación hacia abajo de estos sectores para cubrir áreas cercanas a la torre o vamos a decir que usted tiene una área muy densa de clientes cerca de la torre. Es sumamente complicado con estas antenas inclinarlas debido a que tienen un ancho de haz en el plano vertical muy estrecho. Además, sucede que el sistema de montaje de estas antenas solamente los deja inclinar un par de grados ya que también estas antenas son muy son extremadamente sensibles a la inclinación hacia abajo. Cualquier cosa más allá de los pocos grados hace que la cobertura realmente desaparezca. Sin embargo, las cornetas gracias al patrón simétrico la cobertura cerca de las torres es fácil y la inclinación también se puede alcanzar porque en el caso de las cornetas de RF Elements tienen una inclinación de más o menos 25 grados. Por lo tanto, usted puede inclinar bastante la antena en comparación con un sector tradicional y evidentemente lo va a ayudar a optimizar la cobertura según la base de usuarios con la que usted esté trabajando digamos cerca de la torre y bueno, también va a mejorar el piso de ruido con el que está funcionando el radio porque la inclinación hacia abajo ¿qué pasa? Que no solo reduce el área de cobertura sino que también hace que la antena reciba menos ruido de fuentes de ruido que se encuentran digamos distantes de la torre. Y bueno, ¿cómo averiguar entonces la inclinación hacia abajo que debe usar con las cornetas? Bueno, tenemos una calculadora de enlaces en nuestra página web de RF Elements.com La calculadora se encuentra 100% en español por lo tanto pueden entrar y digamos planificar un poco su enlace como sería o su migración. La calculadora utiliza datos de patrones de radiación y mapas que son 100% reales por lo que va a ser lo más parecido que usted va a tener a la realidad o sea a lo que existe en el terreno o en su zona de despliegue. En lugar de utilizar un solo sector tradicional digamos con un ancho de haz fijo independientemente de la posición de la base del cliente las cornetas le permiten a ustedes cubrir a los clientes de una manera más óptima dependiendo de la cantidad la densidad y la posición de los clientes en su zona de despliegue. Por lo tanto usted tiene la libertad de seleccionar cornetas con el ancho de haz que necesite para resolver digamos una cobertura o un área específica porque tiene una digamos una amplia variedad de antenas como se muestra en estas diapositivas. Usted tiene por ejemplo siete antenas asimétricas en la primera línea tiene tres antenas asimétricas en la segunda línea la cuarta antena que están viendo es simplemente la misma antena asimétrica de 30 grados asimétrica perdón de 30 grados rotada en 90 grados y bueno ya para despliegues un poco más densos o quizás un enlace punto a punto de un digamos un enlace troncal usted tiene la Ultra Horn que es nuestra corneta asimétrica de mayor ganancia entonces usted tiene en sus manos ahora mismo digamos un portafolio de productos una caja de herramientas bastante ideal para usted seleccionar solo lo que necesite en un momento puntual de despliegue y entonces desplegar acorde a digamos la necesidad que tenga realmente en el terreno o sea el mensaje aquí cuál es con estas antenas usted puede seleccionar lo que necesite y no irradiar digamos señal hacia lados donde usted realmente no le hace falta y donde eso se puede convertir en una fuente de ruido potencial entonces el portafolio de antenas cornetas bien simétricas o asimétricas y la Ultra Horn de RF Elements les brinda a ustedes esa versatilidad para acomodarse según la zona de despliegue donde usted esté trabajando en este preciso momento nuestro mensaje es que siempre una red que esté balanceada va a ser una red feliz normalmente en las antenas sector tradicional que pasa que la mejor cobertura se encuentra en el centro debido a su patrón de radiación entonces mientras nos vamos alejando un poco de ese centro la cobertura va disminuyendo y por ende pues la velocidad y los niveles de señal que podría alcanzar un cliente que se encuentre cada vez más cercano de la frontera del patrón de radiación entonces estas antenas no entregan un patrón de radiación que sea estable y no le permiten a ustedes entregar el mismo ancho de banda para todos sus clientes sino que existirá una variación en dependencia de donde se encuentre el cliente dentro de la zona que esté cubriendo esta antena sector tradicional con las cornetas la historia es distinta o sea el patrón de radiación está bien definido y es el mismo en ambas polarizaciones entonces se entrega una cobertura estable ojo estamos hablando de cornetas simétricas que tiene tanto en el plano horizontal como en el plano vertical la misma el mismo ancho de as entonces o sea en este caso estamos analizando una corneta simétrica pero bueno las cornetas asimétricas también proveen una excelente cobertura pero bueno en este ejemplo en particular estamos observando como la cobertura de estas antenas es bastante estable se entrega en ambas polarizaciones exactamente la misma el mismo ancho de as por lo tanto permite que donde usted es digamos ponga un CPE en esa área de cobertura va a obtener la misma capacidad que el resto o sea no hay diferencia si usted pone un CPE cerca de la frontera o digamos en el centro del patrón de radiación con las cornetas bien sean simétricas o asimétricas se garantiza que la conectividad va a ser lo mismo para todos evidentemente el CPE también debe ser el mismo en ocasiones existe una digamos un malentendido quizás o una comprensión incorrecta o una confusión podríamos decir así también con el tema del patrón de radiación de las cornetas simétricas el as principal de estas antenas es digamos es más ancho el as principal vertical de estas antenas es más ancho en comparación con las antenas sector tradicionales por lo tanto cubrir las áreas cercanas a la torre es bastante fácil entonces da igual si usted está por ejemplo desplegando para clientes muy densos cerca de una torre o si está desplegando por ejemplo en un valle las cornetas simétricas van a cumplir con digamos con la tarea de entregar una conectividad estable porque su patrón de radiación también es estable hay que tener en cuenta las limitantes del patrón de radiación simétrico porque bueno por ejemplo en valles o digamos en zonas muy donde existe un desnivel muy pronunciado por su forma de patrón de radiación quizás no pueden ser las más adecuadas o viceversa con las antenas asimétricas entonces es muy importante también comprender un poco bueno como es el patrón de radiación de las antenas de mi antena sector tradicional que tengo en este momento de mi antena sector simétrica que quiero poner en un futuro y también de mi antena sector asimétrica o sea y el nombre básicamente les deja a ustedes conocer qué va a significar bueno las antenas asimétricas tienen el ancho de as más estrecho en el plano horizontal en comparación con el plano vertical la asimetría de estas antenas da como resultado que tengan mayor ganancia para que ustedes puedan cubrir más áreas y bueno potencialmente una mayor cantidad de clientes pero qué pasa también las hace menos adecuadas para regiones montañosas donde es posible que por la el ancho de as en el plano vertical no puedan cubrir de una manera tan efectiva los valles por lo tanto el patrón de radiación asimétrico es bueno para densidades más bajas y distancias más altas que por ejemplo este es el escenario típico que nosotros estamos acostumbrados a ver en áreas rurales o sea clientes que se encuentran alejados de la torre pero también se encuentran dispersos uno de otros entonces aquí es donde realmente las cornetas asimétricas brillan por la forma de su patrón de radiación entonces cómo ustedes pueden aumentar su red actualmente aumentar la densidad bueno vamos a dar un vistazo un poco detallado naturalmente es posible que desee comenzar a probar las cornetas digamos quitando de su punto de acceso que se encuentran muy sobrecargados quitando clientes digamos este punto de acceso y pasándolos a una segunda digamos una segunda antena una vez que usted ya haya decidido cuáles son los clientes que desea migrar es inteligente que usted considere qué corneta va a necesitar exactamente para lograr o para hacer ese trabajo ya que ahora usted sabe que tiene 10 herramientas diferentes en la mano para elegir cornetas más pequeñas para clientes más cercanos cornetas más grandes para una mayor densidad y distancia de los clientes si desea tener la opción de ofrecer paquetes de velocidad más altos a los clientes vamos a decir premium las cornetas también le pueden permitir este tipo de aumento o tal vez quizás desee mejorar el rendimiento de su red en este momento en cuanto estamos hablando en los bordes de los sectores tradicionales debido a las quejas que tiene de los clientes sobre una conexión inestable todos estos escenarios son casos de usos perfectos cuando estamos hablando de las cornetas el primer punto que vamos a analizar el día de hoy consiste en la liberación y aumento de capacidad vamos a decir un caso hipotético tiene cuatro sectores dos de esos sectores ya están sobrecargados en cantidad de clientes por lo tanto ya usted tiene problemas con el ancho de banda que le está brindando a ellos y necesita pues una mejoría entonces en vez de usted agregar más antenas sectores tradicionales en este escenario pues usted lo que puede hacer es añadir a cada uno de estos sectores que están congestionados pues añadir una corneta para dividir la carga dividir los CPS de un lado y de otro vamos a decir dos cornetas de 30 grados uno para cada sector entonces básicamente en esto consistiría lo que nosotros denominamos liberación de suscriptores o liberación de aumento de capacidad otro aspecto mencionado anteriormente es utilizar cornetas anchas para clientes cercanos bueno otro caso hipotético vamos a decir hay muchos clientes cerca de la torre y en vez de yo utilizar otra antena sector tradicional e interferir con la antena que ya tengo desplegada bueno vamos a pensar un poco más inteligente vamos a usar una corneta sectorial o una antena sectorial simétrica tipo corneta para cubrir a todos esos clientes que se encuentren cerca y por debajo de la torre en este caso usted no tiene que quitar su antena sector tradicional sino que va a añadir una segunda antena en este caso una antena simétrica de 90 grados para usted atender los requisitos de esos clientes que se encuentran muy cerca de la torre similar sería con el tema de las cornetas con un ancho de haz más estrechos otro caso hipotético también vamos a decir estamos cubriendo un sector cualquiera y en ese sector tenemos un grupo denso de CPS que está lejos de la torre y lo estamos conectando también con la misma antena sectorial que estamos dándole servicio a los demás clientes bueno es utilizar o cubrir digamos a esos clientes con una antena sector simétrica de 30 grados y bueno así liberamos un poco también digamos el sector tradicional observen ustedes cómo se libera el sector tradicional y todos los clientes van a obtener un mejor ancho de banda y una mejor estabilidad que necesitan siempre mientras estén usando una antena con un ancho de haz estrecho en este caso hay también o bueno este es un caso también muy común digamos que dentro de nuestro sector tradicional tenemos zonas cubiertas con una antena sector tradicional pero esos clientes requieren un mayor rendimiento o son clientes a los cuales le estamos vendiendo mayor velocidad vamos a decir tenemos 4 o 5 clientes que requieren un paquete de datos de mayor velocidad y lo estamos cubriendo con la misma sector la antena sector tradicional lo que usted puede hacer para liberar un poco también a estos clientes y a la vez darle un servicio que sea diferente de los demás usted puede utilizar o sea dejar su antena sector tradicional y en la torre también desplegar una segunda antena podemos decir una corneta simétrica de 30 si es el caso para darle un digamos un servicio un poco más personalizado a estas personas porque bueno así lo requieren entonces un buen enfoque en este tipo de situaciones es utilizar una segunda antena para darles un servicio diferente en este caso que les traigo acá vemos por ejemplo que tenemos 4 sector tradicionales en el lado izquierdo pero tenemos clientes que están en los bordes de ese sector por lo tanto están teniendo una conexión que es muy pobre problemas de latencia problemas de conectividad de ancho de banda por lo tanto hay un enfoque o una idea que es usted puede seguir utilizando sus antenas sectores tradicionales pero puede agregar cornetas a esos entre sectores para cubrir la frontera de dos sectores en específico por ejemplo y también cubrir digamos clientes que estén obteniendo la señal ya de lóbulos laterales o quizás lóbulos fuera del lóbulo principal entonces usted puede utilizar en este caso cuatro antenas sectores tradicionales y cuatro antenas sectores simétricas de 30 grados para darle conectividad a todos esos clientes que se encuentran en los bordes en este caso hay una desventaja y se las explico usted tendría que utilizar cinco frecuencias o sea cuatro frecuencias para las cuatro antenas sectores tradicionales y una sola frecuencia para las cornetas pero ¿qué pasa? que o sea esto contribuye a utilizar una mayor cantidad de frecuencias ahora si usted piensa conmigo lo siguiente vamos a reemplazar básicamente ¿no? ese sector o vamos a seguirlo actualizando si lo podemos ver de esta manera y vamos a decir bueno vamos a quitar estos todas estas antenas en el sector tradicionales y vamos a poner entonces cornetas en todo ¿qué pasa en este caso? que usted reduciría el consumo de cinco frecuencias a dos frecuencias en el caso de la derecha observen por ejemplo frecuencia 1 sería para las cornetas que están en azul y la frecuencia número 2 serían para las cornetas que están en rojo esto se puede realizar con las cornetas y se llama reuso de frecuencia porque las cornetas carecen de lóbulos laterales y traseros y le permiten a ustedes reutilizar las frecuencias en una misma torre en múltiples ocasiones entonces bueno esto es para que también lo tengan en cuenta si quizás es digamos su despliegue o una migración que tienen planeada en el futuro entonces vamos a ver otro caso vamos a decir mira no tengo suficientes canales vamos a realizar entonces digamos una bueno básicamente esta es la misma diapositiva este es básicamente algo que se quedó fuera sería un despliegue homogéneo estamos hablando básicamente de utilizar puras cornetas para realmente bueno sobreponerse a todos los problemas que usted tiene de entre sectores problemas de densidad muy alta de clientes y además también no solo densidad de clientes por punto de acceso sino también clientes que están cerca de la torre y están digamos le está llegando una señal que realmente no es la apropiada la segunda parte de este seminario va a tratar sobre cómo lograr un despliegue de o sea nuevas infraestructuras nuevos sitios nuevas torres pero utilizando digamos un modelo de 100% de cornetas en los casos anteriores hemos visto más bien una mezcla híbrida hemos visto utilizar cornetas por un lado y seguir utilizando sectores tradicionales en este caso vamos a ver cuáles son nuestras recomendaciones para que ustedes puedan realizar un despliegue 100% íntegro de cornetas bien sean simétricas o asimétricas entonces aquí pueden ver varios aspectos una idea que nosotros les damos a ustedes bueno ustedes pueden combinar las cornetas simétricas y asimétricas en dos aspectos primeramente pueden utilizar por ejemplo una cobertura uniforme esto quiere decir que usted va a utilizar por ejemplo cuatro antenas de 90 seis antenas de 60 y 12 antenas de 30 o también puede básicamente planificar su cobertura personalizada digamos según los requisitos de su torre o según los requisitos de su despliegue o de los clientes o según cómo se encuentren los clientes distribuidos en el terreno y otro aspecto que vamos a hablar también un poco es cómo añadir o cambiar cornetas cómo se necesite bueno si hablamos un poco entonces sobre la cobertura uniforme yo creo que el mismo término ya le está dando a ustedes una idea de lo que queremos transmitir vamos a decir por ejemplo usar seis antenas de 60 grados pero luego digamos mira ese sector o es todos esos sectores de 60 grados tuvieron un crecimiento exponencial por el buen servicio que estoy dando entonces bueno no pasa nada usted puede seguir creciendo la densidad y puede reemplazar en este caso sus seis antenas de 60 grados por 12 antenas simétricas de 30 grados en el caso de utilizar esta forma o esta forma de despliegue un aspecto muy positivo es que ustedes pueden utilizar solamente dos frecuencias en modo digamos AB donde A significa frecuencia 1 y B significa frecuencia 2 y así está ahorrando por un lado pero también está cuidando su espectro local que recordemos que es un recurso limitado en el caso de la cobertura personalizada pues esto básicamente va a ser según como ustedes tengan sus sectores distribuidos en su red entonces puede utilizar cornetas simétricas de varios anchos de AS o asimétricas de varios anchos de AS para cubrir o dar servicio en un terreno en específico la idea aquí es que bueno puede más bien utilizar una corneta de diferentes anchos de AS para dar servicio según la localización de sus clientes uno de los aspectos que ya les he mencionado también bueno las cornetas bien sean simétricas o asimétricas es que ustedes pueden prever que va a necesitar y puede planificar con muchísima facilidad para obtener una red que sea lo mejor posible siempre utilizando la antena que sea adecuada para el trabajo y bueno un ejemplo muy o una situación que es plenamente natural digamos bueno el tiempo va pasando mi densidad de clientes sigue aumentando sigo digamos captando nuevos clientes y bueno los requisitos evidentemente van a cambiar también observamos en esta animación bueno comenzamos con cuatro sectores de 90 pero luego uno de esos sectores de 90 tuvo un crecimiento muy fuerte y entonces también el segundo sector de 90 también tuvo un crecimiento exponencial por lo tanto vamos reemplazando 90 por 30 pero bueno los otros 180 grados que teníamos dos antenas de 90 creció también y bueno decidimos utilizar seis antenas tres antenas perdón de 60 grados entonces esto es para que ustedes entiendan que con las cornetas simétricas ustedes pueden lograr esto de una manera muy fácil o sea la densidad está al alcance de sus manos cosa que es imposible con antenas sector tradicionales entonces digamos jugar un poco con todo el portafolio de productos de RF Elements es muy fácil y les permite a ustedes básicamente alcanzar una escalabilidad sin límites de su red si ustedes se preguntan ahora mismo bueno cuál es o qué tan densamente yo puedo instalar las cornetas y cumplir con la promesa de una excelente conectividad bueno ustedes pueden ver la respuesta en estas imágenes realmente muy claro o sea la respuesta son muchos muchos sectores coexistiendo en una torre y con un rendimiento excelente y estable al mismo tiempo esto es increíble no es cierto bueno con las cornetas resulta que esto es una realidad que nosotros vemos día a día y tengan en cuenta lo siguiente todas estas fotos que están viendo acá son de nuestros clientes y no son nuestras o sea son despliegues que han realizado las personas en diferentes lugares y ustedes pueden ver que realmente han alcanzado digamos un crecimiento sumamente exponencial de su base de clientes lo cual ha demandado añadir cada vez más un número alto de sectores y bueno elementos importantes que ustedes deben de tener en cuenta y un poco a conclusión de este seminario del día de hoy utilice la antena o la corneta de ganancia correcta para la cobertura requerida sepa dónde están sus clientes antes de comenzar un despliegue utilice la inquinación hacia abajo muy importante según como sea necesario para que usted logre los objetivos de cobertura también queremos transmitirle el mensaje que la solución híbrida o sea la mezcla de antena sector tradicional y cornetas si bien se puede considerar un estadio temporal de una migración no es el mejor enfoque y bueno finalmente tomase su tiempo para planificar y luego bueno para desplegar e implementar todo el equipamiento que usted haya adquirido tenemos disponible también un foro de debate completamente en idioma español usted ahí puede básicamente comunicarse con nosotros si tiene alguna inquietud alguna duda algún testimonio consejo que quiera compartir con la comunidad pues bienvenido sea ahí tienen la dirección de acceso y bueno el registro es completamente gratuito también tenemos un canal de youtube donde ustedes pueden observar una serie de videos de personas que han comenzado una migración hacia cornetas y bueno todo lo que han experimentado y básicamente también los consejos que ellos dan para realizar una migración que sea exitosa siguiendo también nuestro objetivo de básicamente educar a las personas en los términos o en el mundo de la radiofrecuencia ofrecemos en nuestro canal de youtube también una serie de videos educacionales donde ustedes pueden entrar y observarlos son videos bastante cortos no más de 3 minutos y pueden básicamente adquirir conocimiento sobre los parámetros fundamentales de una antena o los diferentes elementos que deben de tener en cuenta al implementar un WISP entonces también pueden llegarse por ahí pueden teclear RF elements en nuestro digamos en youtube y pueden también si lo desean suscribirse al canal bueno vamos a dejar un pequeño tiempo de aproximadamente un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta pues por favor ahí tenemos el cajón de preguntas o el espacio de preguntas acá en la herramienta por si desean compartir con nosotros bueno Wilson nos hace una pregunta dice qué tipo de rockers recomiendan para las cornetas Wilson realmente todos o sea todos van a funcionar igual de bien la corneta digamos la antena en este caso corneta es un elemento pasivo de transmisión tiene un diseño físico predefinido por lo tanto el radio que usted acople a la corneta va a funcionar igual de bien ahora lo que debe tener en cuenta es que los radios tienen que ser en 5 GHz porque bueno las cornetas las antenas simétricas y asimétricas funcionan en 5 GHz entonces usted puede utilizar básicamente cualquier rocket sea M5 sea AC Lite sea Prisma sea LTU va a funcionar igual de bien Gilberto nos tiene una pregunta estoy iniciando con RF Elements la zona geográfica donde tengo la torre es desde los 2.900 metros 2.900 metros sobre el nivel del mar y reparto hacia 2.600 metros sobre el nivel del mar se recomienda usar simétricas en mi caso tengo clientes desde los 3 kilómetros hasta los 20 kilómetros con una 120 de marketik bueno Gilberto en primer lugar un punto multipunto con clientes hasta 20 kilómetros realmente no te lo recomiendo para nada sería una buena práctica tener un punto multipunto en tanta distancia deberías considerar para esos clientes tan lejanos realizar un punto a punto y luego desplegar en el otro lado antenas simétricas para darle un mejor servicio si en tu caso si puedes utilizar antenas simétricas pero te recomiendo que entres a la calculadora y simules en el modo de punto multipunto coloques el punto de acceso exactamente donde se encuentra coloque las estaciones y entonces pruebas con varias antenas simétricas para ver cómo se comporta la cobertura y qué nivel de señal estarías esperando así como que bueno qué ancho de banda entonces antes de comprar cualquier cosa por favor simula con nuestra herramienta que se encuentra en la página web José la nueva línea de productos Starter debe estar disponible las primeras Starter Dish en una o dos semanas las Starter Horn se deben demorar un poco más aproximadamente tres semanas ok bueno amigos entonces si por mi parte no tengo nada más que agregar José o Ivonne si quieren decir algunas últimas palabras antes de cerrar el evento del día de hoy nada más que agradecerles ingenieros por traer esta información en verdad es muy útil creo que la implementación de estas tecnologías puede optimizar mucho los recursos el desarrollo de un WISP así que pues sí los invito a que ingresen a la página de RF Elements a conocer más de sus productos y gracias a todos por haber tenido este espacio abierto para nuestra comunidad gracias perfecto muchas gracias Ivonne y bueno gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy la grabación la publicaremos próximamente en el grupo y bueno si desean volver a verla pues adelante y si tienen alguna otra duda pues quedamos atentos de mi parte es todo muchísimas gracias y que tengan un excelente día